Las orquestas, la más antigua del Caribe y de Puerto Rico, las Happy Heels de San Germán. 86 años de historia y gloria. Y nos despedimos por esta noche, mi gente, el 19, recuerden, el 19 de diciembre vamos a estar frente a la Iglesia Católica, en una actividad en grande, junto a Radio Sol, un regalo de Navidad de Radio Sol y de la Orquesta Happy Heels para su pueblo de San Germán. Por primera vez la orquesta hace un concierto navideño en sus 86 años de historia. Así que no se lo pierdan el 19 de diciembre a las 8 y 30 de la noche frente a la Iglesia Católica del Pueblo de San Germán. ¡Nos vamos, maestro! ¡Nos vamos, maestro! A mi nena, a mi chamba, a mi nena, a celebrar la cadena, a mi nena, a su luna, a su luna, a su luna, a su luna, allá me voy con mi nena, con su luna, a mi nena. ¡Viva sus campeones, tanta gloria le dan, también su mujer brinda, que viva San Germán! ¡Viva sus campeones, tanta gloria le dan, también su mujer brinda, que viva San Germán! ¡Viva sus campeones, tanta gloria le dan, también su mujer brinda, que viva San Germán! ¡Viva sus campeones, tanta gloria le dan, también su mujer brinda, que viva San Germán! ¡Viva sus campeones! ¡Viva sus campeones, tanta gloria le dan, también su mujer brinda, que viva San Germán! ¡Que 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 viva sus campeones! ¡Que viva San Germán! Bueno mi gente, muchas gracias por compartir aquí con nosotros esta noche su orquesta, la orquesta de las orquestas se despide por esta noche hasta el 19. No se olviden, los queremos mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. ¡San Germán! ¡Que viva San Germán! ¡Que viva San Germán! ¡Gracias! ¡Gracias!